¡Venga música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Bueno! ¡Rombay! ¡De fiesta! ¡Báilalena con Má! ¡Bueno! ¡Esto! Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas De delatar la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Le hago cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Rombay! ¡De fiesta! ¡Báilalena con Málamá! ¡Báilalena con Málamá! ¡Báilalena con Málamá! ¡Báilalena con Málamá!